Música Miren, nosotros nos hemos percatado de la extracción que se está haciendo de una manera muy, muy invasiva, siento yo, muy discriminada de lo que es el cauce del río. Entonces, vemos sobre todo esta situación abajo del puente Certuche, por allá por San Pedro, y la otra parte por acá, por el vado de Congregación Ortiz. Tenemos mucho problema porque además de la extracción, pues es todo el tiradero de material que dejan los materialistas al estar acarreando dicho material. Bien, nosotros citamos a los materialistas, mandamos a la policía para que verificara los permisos en los que estos se amparaban para estar haciendo esta extracción, permisos que solamente la Comisión Nacional del Agua está facultada para dárselos. Ellos no presentaron ningún permiso de la Comisión Nacional del Agua, al contrario, presentaron uno que aquí te lo puedo, según está escrito, al 20 de febrero del 2017, lo firma el ingeniero Ezequiel Buano Torres, el que era presidente municipal en ese entonces, pues en una clara violación de sus facultades, ya que su ejercicio terminaba el 10 de octubre, así que no tendría por qué haber firmado un permiso con esa duración. Sin embargo, pues el permiso dice lo siguiente, se extiende el presente oficio al ingeniero Pablo Aves Muñoz, donde se le autoriza a trabajar dentro del cauce de San Pedro, con la condición de no afectar el cauce natural y dejando libre de acumulados de material. Todo el desperdicio, cualquier material sobrante, resultado de los trabajos será depositado en el talud del bordo del cauce. Y nada más, eso es lo que dice este escrito que vinieron a presentar. Yo platicaba con ellos y les decía, pues que mi principal preocupación era esa destrucción que está teniendo el río. La verdad es que yo siento que amparados en esto de querer abastecer a lo que es la empresa que se va a establecer en Mioquim, están haciendo pues una explotación masiva del material de ahí del río y pues que nos puede ocasionar problemas. Yo les decía también que una de mis principales preocupaciones era que en la avenida de alguna corriente pues podamos tener problemas de inundación, porque usted sabe que sí pasa cuando hay una extracción pues tan fuerte como esta. No hay nada más que ver los cerros de material acumulado que tienen ahí. Salen muchísimos camiones diarios y cuando yo les dije que si ellos me traían un permiso por parte de la Conagua, que ellos se hicieran responsables de cómo se estuviera haciendo la extracción y que me avisaran qué era lo que iba a pasar, porque yo como municipio pues lo único que puedo hacer es vigilar, mandar tránsito, estar infraccionando si no cumplen con ciertas medidas, pero realmente quien tiene que ahorita tomar cartas en el asunto es Conagua. Ellos me trajeron el día siguiente un oficio de la Conagua, rápidamente se lo leo, viene de parte de la Dirección Local de Chihuahua, Subdirección de Infraestructura y Hidroagrícola, Residencia General de Proyectos Delicias, va dirigido a una servidora y dice lo siguiente, por indicaciones del Director Local de Chihuahua de esta Comisión Nacional del Agua referente a la extracción del material por parte de las empresas Pablo Aves Mollos y Operadora Rino S.A. S.D.R.L. sobre el cauce del río San Pedro, aguas arriba del puente vehicular Delicias, Congregación Ortiz, mediante el presente se le informa que dichas empresas realizan extracción de material de la plantilla del río sin afectar los bordos marginales, con la finalidad de que el cauce esté libre de todo obstáculo, permitiendo el adecuado flujo del caudal en un posible vertido de excedencias de la empresa Francisco I. Madero. Asimismo, le comento que el personal de esta Comisión Nacional del Agua supervisará dicha extracción. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo, lo firma el encargado de la Residencia General del Proyecto Delicias, el ingeniero Osvaldo Hernández Gallardo, y se concopia para Camela Fien, director local Chihuahua, y el ingeniero Nicolás Barón Padilla. ¿Con esto ya se les deslinda a ustedes? Pues nosotros hemos tratado de seguir con la vigilancia, pero ¿qué me da decir a mí este escrito por parte de Conagua? Que ellos están avalando la extracción tanto de las dos empresas que sabemos que son las que están sacando por parte de acá del vado de Congregación Ortiz, que es donde se nota más la devastación que se ha tenido.